Si quieres que se lo diga, soy un alma sin dueño A mi la mejor estallada, no hay mil olvidada, es un sueño A mi la mejor estallada, no hay mil olvidada, es un sueño Si quieres que se lo diga, soy un sueño A mi la mejor estallada, no hay mil olvidada, es un sueño A mi la mejor estallada, no hay mil olvidada, es un sueño A mi la mejor estallada, 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 es un sueño Y arriba el balizco ¡Gracias! 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 Hoy que fue intransendida perdiendo tu vida y no fui contento y en adiós que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve bien todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!